¿Cómo puedo saber en qué estructura me he hecho daño, en el hueso, en el músculo, sin radiografía? Bueno, la radiografía ya se usa cada vez menos, pero de todas maneras la respuesta será muy convencional. Una buena exploración clínica ya permite tener mucha información al respecto de dónde procede la lesión, si es una estructura blanda, unas partes blandas, tendón, músculo, si es en hueso, la carga, por ejemplo, puede orientar, la carga quiere decir el ponerse de pie y registrar el dolor puede orientarnos, pero yo lo voy a llevar un poquito más allá. La ecografía hoy en día es un arma muy potente para el diagnóstico y para la localización del problema que exista en las consultas médicas y es una alternativa casi definitiva a la radiografía.